¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Soterismo Ayuda Espiritual. Los saludo con mucho gusto su amigo Roberto. He recibido numerosas peticiones en donde se me pide que hiciera un video acerca de un libro que ha causado mucha controversia y curiosidad entre las redes sociales. Es por eso que en esta ocasión les hablaré de él. Este es el milagro del nuevo poder avatar. ¿Quién escribió? ¿De qué habla? ¿Cuál es su uso? Acompáñenme a verlo. Este libro fue escrito por Geoff Gray Cobb, reconocido escritor y psíquico inglés. Nacido en 1928 y falleció según dicen en el 2009. Desde los 15 años estudió ocultismo y magia. El tema central del libro es de autoayuda, en el cual él mismo hace mención acerca de que son sus conferencias resumidas en combinación con algunos rituales explicados con un lenguaje fácil de entender, lo que encontraremos en su contenido. La palabra avatar es muy antigua y de procedencia hindú. Este libro es famoso por contener métodos y rituales que se deben de realizar de manera constante para dominar nuestro propio destino. Y aunque no se conoce un origen de ellos en concreto, se sabe que son muchas, tanto antiguas como nuevas, las fuentes que inspiraron al escritor al realizarlos. Gray Cobb describe en su libro al nuevo poder avatar, o NAP, por sus siglas en inglés, como el poder del misterio, conocido así en la edad media, y de que eran portadores las brujas, adivinos, hechiceros y alquimistas. Aunque él retiró muchas cosas como cantos e instrumentos que consideraba innecesarios. El principal objetivo del libro es ayudar al lector a realizar milagros, por decirlo de alguna manera, para lograr cualquier cosa. Esto, desviando la mente consciente del lector de la duda y la incredulidad, para que la mente inconsciente almacene el mensaje de poder lograr todo lo deseado, sin duda alguna, y evitando que los perjuicios propios estorben en su crecimiento. El milagro del nuevo poder avatar, promete mejorar en demasía cualquier aspecto de la vida, sin problemas, por ejemplo, el económico, el afectuoso, el social, e incluso el de la salud, ayudando a personas por las que la ciencia médica no puede hacer nada. Todo esto, probado y comprobado por el escritor. En este libro también se hace alusión a los milagros de la Atlántida, de la magia egipcia, de los misterios tibetanos, y los milagros que los alquimistas acostumbraban a realizar en la antigüedad, argumentando que todos son reales y posibles de realizar por cualquier persona que se anime a despertar su poder avatar, ya que todo ser humano es poseedor de él. El poder avatar, según el escritor, es inofensivo para el usuario, y puede ser usado tanto para el bien como para el mal. Aunque no hay ninguna invocación al maligno, sí se solicita la asistencia de, como él los llama, seres místicos, que en realidad son ángeles. Además de que se usan palabras de poder para facilitar el proceso y lograr lo deseado de una manera más rápida. A continuación les mostraré los nombres de los ángeles a los que se invoca en los rituales del libro. Veamos. ¡Aplausos! Grieco también hace mención de los Grimorios Y como ya lo he mencionado en videos pasados Son libros, la mayoría de ellos antiguos Que continúen conjuros, cantos, rituales, fórmulas a base de hierbas, etc. Esto es porque dentro de las instrucciones de su libro Estará de escribir un Grimorio propio con la guía Que nos da dentro de él Incluso su libro puede ser considerado como Grimorio Como en todo lo que involucra ciencias ocultas Algunas personas aseguran que al realizar los conjuros Contenidos en este libro Se están involucrando en terrenos oscuros Por lo que recibirán un castigo Y otros tantos que lo han leído Opinan que no hay negatividad en ellos Ya que se solicita la asistencia de ángeles del bien Lo cierto es que cada individuo tiene la libertad de hacer Y opinar de diferente manera Y toda acción que realicemos tiene consecuencias Ya sean positivas o negativas Y estas dependen directamente de la intención Con la que realicemos nuestros actos Si ayudamos Las consecuencias serán buenas Si dañamos Las consecuencias serán malas En mi opinión El resultado de cualquier conjuro o ritual Depende siempre de la fe y constancia con la que se realice Ya que si no creemos Aunque sea un poco en lo que estamos haciendo O vamos a realizar No surtirá efecto O este se verá reducido En gran medida Por lo tanto Los resultados no serán los deseados De igual manera sucederá Si no los terminamos Pues bien amigos Esto sería todo Esta fue una breve explicación De lo que trata el libro El milagro del nuevo poder avatar Si tienen alguna duda o pregunta Ya saben que me la pueden hacer aquí en los comentarios O por medio de mis redes sociales Los enlaces están en la descripción del video Si les ha gustado este video Les pido de favor Que le den pulgar arriba Que lo compartan con sus amigos Y que se suscriban a mi canal Para que reciban ese tipo de información En cuanto yo la suba Además que como ya saben Todo esto me ayuda demasiado Para que yo siga haciendo ese tipo de material audiovisual Y compartirlo con ustedes De igual forma Los invito a que visiten mi canal Pueden haber ahí oraciones Temas o rituales Que no hayan visto Y que les puede ser de gran ayuda Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos que te pueden interesar Sígueme en mis redes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!